Bebe vinagre de sidra de manzana y pasará estas 10 cosas en tu cuerpo El vinagre de sidra de manzana es uno de los productos más útiles en la casa, ya que puede utilizarse para el hogar y para el beneficio de la salud. De hecho, el vinagre de sidra de manzana es muy utilizado como remedio natural y casero para solucionar algunos problemas de salud como el reflujo ácido, la piel seca o el cabello débil. Siendo un producto tan económico y accesible, vale la pena aprovecharlo. Por ello, en el siguiente video te comentamos sobre los beneficios para la salud de beber vinagre de sidra de manzana con frecuencia y moderación. 1. Mejora la digestión La ingesta del vinagre de sidra de manzana puede mejorar la digestión y estimular el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que cuenta con diferentes cualidades que benefician la salud del sistema gastrointestinal. En principio, el vinagre de manzana actúa como un antibacteriano que coayuva a la función de tu microbiota intestinal, de manera que protege el sistema digestivo de algunos agentes patógenos como la esterichia coli. Al hacerlo, cuida el sistema y fortalece la microflora intestinal que se encarga de estimular una mejor digestión. También se ha demostrado que el vinagre de manzana aumenta la producción de ácido estomacal, de tal forma que mejora la eficacia de la digestión y facilita la descomposición de los alimentos. Asimismo, puede reducir la hinchazón del sistema digestivo y reduce el reflujo ácido. 2. Reduce los niveles de azúcar en sangre Uno de los beneficios más increíbles del vinagre de sidra de manzana es que puede ayudarte a controlar tus niveles de azúcar en sangre, por lo que puede ser útil para controlar la diabetes tipo 2 o prevenir su aparición. Según investigaciones, el consumo de vinagre de manzana logró aumentar la sensibilidad a la insulina hasta un 34%, incluso luego de una comida llena de carbohidratos que, sin duda, provocarán un pico glucémico. De acuerdo a los científicos, este producto mejora la respuesta de la insulina y combatía la resistencia a ella, por lo que el índice glucémico se mantenía completamente regulado. Otras investigaciones también demostraron que consumir vinagre de manzana puede reducir el índice glucémico de algunos alimentos, como el pan blanco o reducir el azúcar en ayunas. 3. Aumenta la saciedad y ayuda a perder peso El vinagre de sidra de manzana puede ser un excelente aliado para perder peso y aumentar tus niveles de saciedad cuando comes, ya que se ha demostrado que su consumo promueve una sensación de plenitud que puede durar por horas o te ayuda a reducir la ingesta calórica de una manera completamente espontánea. Debido a que te hace sentir lleno con menos comida, el uso del vinagre de manzana puede ser clave para reducir la ingesta calórica diaria y evitar los antojos que suelen agregar un importante número de calorías a tu día a día. También se ha demostrado que el vinagre de manzana actúa como un estimulante del metabolismo, por lo que puede ayudarte a quemar más grasas durante el día para que sea más fácil perder peso. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. 4. Reduce la grasa abdominal Debido a que el vinagre de manzana es considerado como un estimulante del metabolismo, su ingesta puede ayudar a reducir la grasa abdominal de una manera rápida y eficaz. Según los científicos, el uso de vinagre de manzana es capaz de reducir el índice de grasa corporal, enfocándose especialmente en el tejido adiposo que se acumula en la zona del abdomen. Se cree que esto ocurre porque este producto acelera el metabolismo y así evita que el azúcar o demás alimentos se conviertan en grasa. Además, promueve la termogénesis que utiliza la grasa como fuente de energía, de manera que aumenta la cantidad de grasa corporal que se elimina por zona. El efecto será general, pero notará los cambios en el abdomen si lo acompañas con una dieta equilibrada. 5. Reduce el colesterol El vinagre de sidra de manzana ha figurado como un gran aliado de la salud cardiovascular, ya que se ha demostrado que su consumo frecuente puede reducir los niveles de colesterol total presentes en sangre. Según las investigaciones, los antioxidantes naturales del vinagre de manzana ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL o colesterol malo, de tal forma que evita que esta lipoproteína se acumule en los vasos sanguíneos o en el hígado. Además, aumenta los niveles de colesterol HDL o colesterol bueno, siendo esta lipoproteína vital para evitar que el colesterol LDL se acumule en las arterias. Los científicos explican que este efecto ocurre de manera espontánea y que puede reducir tanto el colesterol como los triglicéridos que resultan ser un agente de riesgo para la salud cardíaca. 6. Reduce la presión arterial El vinagre de manzana puede ser un excelente remedio casero para reducir la presión arterial y evitar que este problema se convierta en algo crónico. Esto ocurre porque este tipo de vinagre actúa como un regulador de una hormona que es liberada en los riñones y que juega un papel fundamental en la presión arterial. Esta hormona es llamada renina y promueve la constricción de los vasos sanguíneos. Sin embargo, el consumo de vinagre de sidra de manzana evita que su efecto constrictor persista por demasiado tiempo y ayuda a mantener los vasos sanguíneos relajados. Si los vasos sanguíneos se mantienen dilatados y con una mayor área donde pueda fluir la sangre, menor será el riesgo de que la presión arterial aumente. 7. Mejora la salud del corazón Debido a sus múltiples beneficios, el vinagre de manzana puede mejorar la salud del corazón y evitar el desarrollo de afecciones cardíacas graves como el ataque al corazón. Esto ocurre porque el consumo de vinagre de manzana puede reducir algunos factores de riesgo como los niveles lipídicos en sangre y la presión arterial. Diversos estudios han demostrado que el vinagre de manzana puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, por lo que disminuye el riesgo de sufrir ataques al corazón, eventos cerebrovasculares, obstrucciones vasculares, isquemia, insuficiencia cardíaca, entre otros. Asimismo, este tipo de vinagre puede regular la presión arterial y así prevenir el desarrollo de problemas más graves como la hipertensión arterial o eventos cerebrovasculares hemorrágicos. 8. Retrasa el crecimiento de células cancerosas El vinagre de manzana contiene una serie de compuestos vegetales llamados antioxidantes que puede retrasar el crecimiento de las células cancerígenas y evita que el proceso tumoral se lleve a cabo. Esto ocurre porque los antioxidantes coadyuvan la función protectora de las células inmunes, por lo que el cuerpo posee un mayor sistema de defensa ante las células extrañas y las células malignas. Este fortalecimiento del sistema inmune puede ser clave para retrasar al máximo el crecimiento de células cancerígenas y prevenir que cualquier tumor presente en el organismo deje de crecer. Aunque se necesitan más investigaciones, pero está claro que el vinagre de manzana suele ser un apoyo extra a la terapia farmacológica anticancerígena. 9. Ayuda a prevenir el cáncer El vinagre de manzana contiene algunos antioxidantes naturales que juegan un papel fundamental en la prevención del cáncer, ya que puede combatir algunos de los factores desencadenantes más importantes de esta enfermedad. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres y el estrés oxidativo que se produce en el organismo, de manera que evita que ambos factores puedan dañar las células, causar modificaciones en el ADN celular o desencadenar la muerte de los componentes celulares. Estos antioxidantes son clave cuando se trata de prevenir el cáncer porque combate el problema desde el principio, es decir, desde el factor que genera el problema de salud. Si lo acompañas con ejercicio constante y una dieta equilibrada, el riesgo a sufrir de cáncer disminuirá notablemente. 10. Mejora la salud de la piel Otro de los beneficios del vinagre de manzana es que puede ser utilizado en la piel para mejorarla y combatir algunos problemas cutáneos comunes como el eczema o la piel seca. Esto ocurre porque el vinagre de sidra de manzana posee un pH levemente ácido que permite regular el pH de la piel y fortalecer la barrera protectora de la misma. Asimismo, se ha demostrado que sus cualidades antibacterianas puede limpiar con profundidad la piel, eliminando microorganismos, bacterias, restos de químicos y cualquier otro contaminante. Esto puede prevenir infecciones de la piel y reducir algunos síntomas del eczema. También previene el acné. Así que esos fueron algunos beneficios del vinagre de manzana que queríamos compartir en este video. Ahora que los conoces, cuéntanos en los comentarios que te pareció esta información. Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.